Así habló Sandro por el portero eléctrico porque, bueno, claramente tiene prohibido el contacto con la gente. ¿Por qué se apoya? Porque se apoya en la fe. Yo estoy ahora absolutamente apoyado en la fe y ya se han venido a fortalecer la fe. Mirá cómo suena casi regularmente con esta cadena maravillosa que han hecho. Pero me han dado una inyección de alegría y de optimismo y de esperanza. Mucha gente que viene aquí y se apoya contra el paridón por enabrar. Yo lo siento eso y me pega muy duro porque yo me gustaría salir y darle un abrazo. Pero no puedo, porque tengo prohibido por los médicos. Por todo el problema de las alergias, por el coronavirus y por sobre todo por el estado que estoy yo. Que tengo todas las defensas automáticamente bajas. Automáticamente, ¿cómo te puedo decir? No es duda. Entonces los médicos me han prohibido el contacto con la gente. Que no sea la mía, que están todos vacunados. ¿Te das cuenta? A mí me encantaría salir y darles un beso y un abrazo a cada una. O sea que si alguna de ellas está escuchando, que lo hagan correr. Un beso y un abrazo grande para cada una de ellas. En este momento tan emotivo para mi vida. Muchas gracias de verdad, muchachos, por haber llegado. Bueno, le brindo por favor a Olga mucha fuerza. A Sandro lo mismo también, que estamos todas unidas y que vamos a rezar por él. Que salga adelante y que tenga mucha fe. Vine corriendo a rezar porque sentí la necesidad de estar aquí, de aunarme con la fuerza, de pedirle a Dios todos juntos. Y siento que tenía que estar acá. Y tengo que estar acá y estoy feliz de estar acá. Y espero que Dios nos escuche a todas y que prontito llegue el órgano. Y dentro de prontito estemos todos felices festejando que la salud de Sandro está bien. Gracias.